hola si es un poquito extraño que venga a grabar ahora en otra parte pero pues son bienvenidos a otro vídeo en mi canal en el cual voy a estar hablando aquí sobre otro carro hoy no iba a grabar y fue porque bueno ya había hecho la idea pero pues a última hora saliendo el trabajo con una puerta de una minivan hoy vamos a estar hablando sobre un una guagua vamos a estar hablando sobre la 2 ram la ram nació en el 1981 y todavía sigue en producción hasta el sol de hoy en 2024 con cinco generaciones pero la que vamos a estar hablando en específico va a ser sobre la tercera generación y no estaremos hablando sobre la rama en general sino que vamos a estar hablando de una ram en específica de que les estoy hablando pues les estoy hablando sobre la 2 ram srt 10 la ram crt 10 nació en el 2004 y lo asesinaron en el 2006 no duró nada prácticamente porque entiendo yo porque tiene que ser una edición limitada vienen dos estilos dos puertas cabina regular y cuatro puertas 4 cap que tiene está pico que la hace tan deportiva esta ram usualmente la vez normalmente por ahí que sí con un motor b6 un motor b8 con gemi o la cummings también que viene mucho de ella pero la serie de 10 viene equipado con un motor 8.3 litros de 10 y hace aproximadamente 500 caballos de fuerza y 525 pies de torque haciendo de 0 a 60 en 4.9 segundos y su máxima velocidad es de 248 kilómetros por hora el mismo motor que encontrarás en un viper tercera generación la ram srt 10 viene con dos tipos de transmisiones la cabina regular viene seis cambios manual y la cuaca viene con cuatro cambios automática porque les vengo a hablar sobre esta web en específico les vengo a hablar de esta guagua por el hecho de que pues quiero saber si ustedes están en el mismo canal que yo o si ustedes están en lo contrario de lo que yo pienso una guagua srt 10 ram que le hicieron un cambio de motor por lo menos en mi punto de vista lo bajaron de nivel debe 10 lo bajaron para b8 supercharger pero no es cualquier b8 supercharger es un motor del 2 dimon que se la pusieron a la serie de 10 no se ve más la guagua obviamente pero en mi opinión yo no diría que pusieras un motor gemi de dimon a una serie de 10 porque prácticamente lo están bajando de categoría en mi punto de vista no sé cómo ustedes lo vean me gustaría que me dijeran en los comentarios para saber si ustedes están en el mismo canal que yo o si usted está más de acuerdo con que el tipo hizo a un buen trabajo esta persona compró esta mini esta pico prácticamente la guagua estaba buena el motor solamente tenía un sonido pero se puede corregir pero el tipo le dio con hacer esa idea de coger el motor de un dimon y ponérselo a ella misma a la pico en mi punto de vista yo hubiese escogido una ram 1500 que no tenga que usar de la gemi o las veces una caja de esas verdad porque es que coger una b10 una serie de 10 y bajarla de nivel como que no sé no lo veo como que un efecto en eso de que haga algún precio distinto por eso o algo así porque obviamente es un motor con más rendimiento el gemi tiene más rendimiento más tecnología 20 mil madres pero estamos hablando de una serie de 10 no sé si están cayendo en mi punto de vista pero sabes una serie de 10 es una serie de 10 no es una guagua cualquiera no me gusta el hecho de que haya hecho eso esa es otra la guagua prácticamente la dejaron en dos mil pesos dos mil y pico por ahí casi tres mil estás gastando un dineral de una guagua que se supone que se mueve que hace de todo y es una edición especial para tener que coger otro carro que te salió un dineral también y ponérselo a esa guagua más barata sale una una gemi o una classic que sacaron ser de 10 para ponerle un motor de eso por lo menos ese es mi punto de vista yo no sé obviamente la gente hoy en día lo que hace es que se consigue dinero y lo vota en cualquier cosa porque tienen mucho dinero pero bueno en mi opinión en verdad no me gusta porque está prácticamente haciendo en la ram una una trx voy a ponerla así una trx pero de la versión vieja pero no sé en mi punto de vista en la celeste 10 no para el precio para todos los precios que tienen obviamente bueno para mi punto de vista porque el pobre pero para que él tiene mucho dinero pues obviamente no le va a pasar y 10 mil pesos más un dimón como es mucho dinero de verdad no lo veo pasable en verdad porque está prácticamente bajando de la el nivel a la guagua pero hay otros proyectos que esta persona hizo para el de carro como un demon el primer demon que es manual que en verdad no 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 son malos esta ese esta el silvia que la había hecho v10 pero no sé hay par de carros que están buenos otros carros que están medio pero por lo menos en la celeste 10 no lo veo pasable de verdad estás bajando la categoría pero pues hasta aquí el vídeo si te gustó pues dale like comenta si te gustó el vídeo qué opinas está a mi favor no estás al favor de él no se comenta si quieres que hable algún otro carro o no se algo que te gustó comentar dale like suscríbete si no te has suscrito y comparte con el vídeo con tus amigos hasta aquí el vídeo y bueno chau y y y y y y y y